Sin duda una palabra poderosa, Gloria al Señor, porque como usted decía, el enemigo viene para meternos temor, para temorizarnos. Hay una lucha continua en nuestros pensamientos, ¿verdad? Satanás no vino sino para matar, robar y destruir. Él quiere destruir nuestra vida, nuestra familia. Él quiere destruir el propósito por el cual hemos sido llamados. Y la palabra del Señor nos enseña en el libro de Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. El único que puede poner la vida y quitarla es el Dios soberano. El Dios de Dioses y Señor de señores, pero tenemos un enemigo que se levanta para querernos arrebatar la vida, Gloria al Señor. Pero hay un Dios poderoso que tiene un plan maravilloso para ti y el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por eso tenemos que pelear cada día en nuestros pensamientos. Tenemos una batalla, pero ya el Señor nos ha dado la victoria. Su palabra dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Satanaos quiere cautivar nuestra mente, como decía la pastora Merlin, trayendo, reciclando pensamientos de lo que hemos vivido en el pasado para hacernos sentir pequeños, para hacernos sentir que los problemas son gigantes. Se cree según las estadísticas que más de 800 mil personas se suicidan al año, lo que representa una muerte cada 40 segundos. Y según la psicología, yo no soy psicóloga, pero según los psicólogos dices que en la toma de decisiones de una persona que se implica en una conducta suicida, hay tres componentes básicos. Se escucha. Número uno, nivel emocional. Hay un sufrimiento intenso por el pasado. Número dos, está el nivel conductual, una carencia de recursos psicológicos para hacerle frente al presente. Número tres, está el nivel cognitivo, una desesperanza profunda ante el futuro, acompañada de la percepción de la muerte como su única salida. Hermanos, por ello el suicidio no es un problema moral. Es decir, los que intentan suicidarse no son cobardes ni valientes, solo son personas que sufren, que están desbordadas por el sufrimiento y que no tienen la más íntima esperanza en el futuro. Oye esto, una persona con una depresión no es una persona débil y con poca voluntad. Es una persona enferma, como lo decía la pastora Merlín. Y estas personas se caracterizan por tener una visión negativa. Número uno, en sí mismos, porque se consideran con un valor poco personal, incapaces de afrontar hasta las más mínimas dificultades y tienden a auto rechazarse y a convencerse de que los demás también lo harán. Tienen una visión negativa del mundo. Consideran que el mundo les hace enormes exigencias y que ponen continuos obstáculos que les impiden alcanzar sus objetivos. Y número tres, tienen una visión negativa del futuro. Creen firmemente que el futuro no les traerá nada mejor de lo que tienen actualmente y que las condiciones son todas una seguridad de que van a empeorar. Hermanos, en la Biblia encontramos varios ejemplos de personas que se quitaron la vida. Entre ellas encontramos a Abimelec. Abimelec, al verse atemorizado porque su propio pueblo se rebeló, su propio pueblo quería quitarle, arrebatarle el poder. Dice que cuando él se preparaba para incendiar esa ciudad, vino una mujer, le arrojó una piedra de molino, esta cayó sobre su cabeza y él, por la vergüenza de que se dijera que él murió en manos de una mujer, prefirió quitarse la vida. Le pidió a su ayudante que le quitara la vida porque había vergüenza en él. También encontramos la vida de Saúl, un hombre que para evitar la captura y las posibles humillaciones del pueblo enemigo, le pidió también a su escudero que le quitara la vida. ¿Por qué? Porque tenía temor, tenía vergüenza, no quería enfrentar lo que iba a suceder, no quería enfrentar a esos enemigos. Hermano, cuando el Señor nos ha dicho, yo estaré contigo todos los días de tu vida, nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar, siempre voy a estar contigo y te voy a sostener con mi mano derecha. Satanás quiere acorralarnos para que nosotros nos sintamos atemorizados y que no tenemos ninguna salida, que no tenemos un futuro seguro. Sin embargo, el Dios Todopoderoso está con nosotros. Hay alguien que intercede por nosotros todos los días de nuestra vida y él está ahí para ayudarte, él está ahí para levantarte sin importar el pasado, sin importar lo que estés viviendo en este momento, sin tenerte que preocupar en el futuro. Querida amiga, querida hermano que estás en este momento, en esta transmisión no es casualidad, el Señor te dice, yo estoy contigo, no temas, yo te voy a ayudar, yo te voy a levantar, yo estaré contigo todos los días de tu vida y te voy a sacar adelante, gloria al Señor. Querido amigo que nos escuchas, esos pensamientos de suicidio que te atormentan por las noches cuando no puedes dormir, esa película que pasa por tu cabeza, de esa circunstancia que tú pasaste en el pasado, ya sea de algún abuso sexual, de algún fracaso matrimonial, de una muerte de un ser querido, cualquier que sea el motivo por el cual entraste en esa caverna, en esa cárcel espiritual. Hoy quiero decirte, el Señor está contigo y Él quiere hacerte libre, Él quiere levantarte, Él quiere que pongas tu confianza solamente en el autor y consumador de la vida, Él te la dio y solamente Él te la puede quitar, gloria al Señor. La Biblia dice que Aitofel, un consejero, él era la voz de Dios aquí en la tierra, Aitofel, un hombre consejero del rey David y del rey Absalón. Ellos no quisieron escuchar su consejo y por causa de eso, él prefirió arrebatarse la vida. Quizás hubo en él rechazo, hubo en él decepción, y cuando hay este tipo de heridas en el alma, la primera salida que Satanás nos pone, la primera puerta que Satanás nos ofrece es quitarnos la vida, pero Satanás es un mentiroso. Por eso vino Cristo, el Redentor del mundo, para llevar cautivas todos nuestros pecados, nuestras maldiciones y nuestra vergüenza en la cruz, para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Levántate en el nombre poderoso de Jehová, entregale tu carga. Su palabra dice venir a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Hay esperanza en Jehová de los ejércitos, hay esperanza en el Dios todopoderoso, gloria al Señor. No te sientas acorralado, no pierdas la fe porque hay alguien que te ama, hay alguien que te dice yo estoy contigo para librarte. No te preocupes, quizás tu padre y tu madre te abandonaron, pero dice él, yo con todo te recogeré. No te preocupes, aleluya, gloria al Señor, porque él es para siempre fiel para con sus hijos y él quiere darte vida eterna, gloria al Señor. Dice su palabra en el libro de Eclesiastes, ¿por qué has de morir antes de tiempo? Hay un tiempo específico para ti, un tiempo específico donde él nos promete en Génesis 15, 15, como se lo prometió Abraham, que vamos a morir en paz. El Señor quiere que moramos en paz. Oye, qué alivio tan grande. Saber que por promesa de Dios podemos tener una vida, una muerte en paz. El Señor quiere que vivamos en paz y también quiere que moramos en paz. Él no quiere que moramos atribulados, acorralados, encarcelados. El Señor quiere que llevemos una vida de paz. También quiere que moramos en paz porque nos espera la patria celestial. Él ha ido a preparar morada para todos sus hijos. Dios, aleluya. Él nos está esperando, gloria al Señor. Aleluya. Por lo tanto, hoy yo te digo, levántate en fe. Dile, Señor, yo creo. Yo creo en tu palabra. Creo en tus promesas. Yo reprendo. Yo ato todo pensamiento. Satanás levanta fortalezas en nuestra mente de cultura, porque a veces, hermanos, la cultura de nuestros países, ¿verdad? Si hubo algún fracaso, si hubo rechazo, si hubo algo de lo que te avergüenzas, hay muchas veces que esa fortaleza se levanta en nosotros y tenemos temor de enfrentar la vida. Pero quiero decirte, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios está contigo. Dice su palabra que el reino de los cielos super violencia, pero lo valiente lo arrebatan. Jehová está contigo como poderoso gigante y Él no te va a abandonar. La Biblia dice en Génesis 21, 14, hablándonos de Agar, una sirvienta, una criada, quizás una esclava. Dice la Biblia, entonces Abraham se levantó muy de mañana porque Sara le decía, échala de aquí y tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar poniendo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió. Ella salió y anduvo en rante por el desierto de Berseba y le faltó agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque ella decía, no veré cuando el muchacho muera. Ella tenía temor de morir ella misma y sabía que ella podía morir ahí juntamente con su hijo. Quizás esos pensamientos que tú tienes no han sido por algo que tú cometiste o por una vergüenza que vienes acarreando. Es posible que sea por una herida porque quien se suponía que debía cuidarte, que se suponía que debería de protegerte, no lo hizo, te abandonó, te dejó, te lastimó, pero hoy el Señor te dice, oye, lo que le dijo a esta muchacha, le dijo, oyó Dios la voz del muchacho y el ángel del Señor, oye esto, no fue quien sea, no fue un profeta, no fue un pastor, oye, no que nosotros no seamos mucho, Dios nos puso así, aquí somos reyes y sacerdotes, pero dice su palabra que vino el ángel del Señor. En otras palabras, según dicen los entendidos, fue una epifanía, fue el mismo Dios soberano que dejó su trono y bajó a la tierra y le dijo, oh Agar, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde él está. El Señor ha visto tus lágrimas, el Señor ha visto tu dolor, el Señor sabe cómo tú te sientes, cómo tú te encuentras, y me encanta lo que la pastora Merle decía, solamente clama a él y dile Señor, ayúdame, porque su palabra dice que él jamás echa fuera un corazón que se humilla y viene arrepentido delante de él. Oh, cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad, que somos frágiles, que somos finitos, oh Gloria al Señor, su poder poderoso se manifiesta sobre nuestras vidas, él quiere ayudarte, él quiere levantarte, él quiere restaurarte, y sobre todo, él quiere sanar esas heridas de rechazo, esas heridas de dolor, esas heridas que hay en tu corazón que has recibido por otras personas, y que tal vez el suicidio es la única salida, y tal vez cada día batallas con esos pensamientos que vienen a tu mente, e incluso Satanás es tan astuto que te puede decir, mira, ahí está el cuchillo, ahí está la navaja, mira, lo puedes hacer de esta forma, aprovecha ahorita que no hay nadie en la casa, oh Ramán, Daraban, Socorro, Bosanda, yo siento la presencia de Dios en esta hora, a ti que estás escuchando en esta hora, tú que dijiste, esta es la última oportunidad, voy a ver qué me dice el Señor, esto es lo que el Señor te dice en Ezequiel 16, y en cuanto a tu nacimiento, y el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envueltas con fajas, oye esto, quizás, oh, tus padres te abandonaron, te dieron en adopción, es posible que tú no conociste a tus padres, si hay una herida muy profunda en tu corazón, dice, no fuiste salada, no tuviste quien te envolviera en cobijas, en fajas, no hubo ojo que se compadeciera de ti para hacerte algo de esto, teniendo en ti misericordia, tal vez nadie estuvo ahí para ayudarte, tal vez nadie estuvo ahí para cuidarte, cuando eras una niña, y alguien abusó de ti, quizás no había nadie que te cuidara, en ese momento, donde alguien, no solamente te abusó sexualmente, psicológicamente, pero también físicamente, y el Señor hoy te dice, yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tu sangre, y cuando estabas en tu sangre, te dije, vive, sí, vive, te dije, cuando estabas en tu sangre, vive, y te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser hermosa, oye esto, Dios ha estado contigo, Él te ha cuidado, Él te ha proveído, todo lo que tienes en este momento, tal vez no te da paz, no sientes satisfacción, el Señor te ha dado ministerio, te ha dado bendición económica, has conocido naciones, pero siguen esos pensamientos suicidas, aleluya, pero el Señor, te ha dicho, vive, vive, gloria al Señor, aleluya, sigue diciendo, y pasé otra vez junto a ti, y te miré, y aquí, que tu tiempo, era tiempo de amores, aleluya, el Señor te dice, este es tu tiempo, es tiempo de amores, yo vengo ante ti, extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía, te lavé con agua, lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda, te abatí, te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar a tu cuello, o alguien está sintiendo, las caricias del Señor, en este momento, dice yo te alimenté, yo te puse vestido, yo te he hecho hermosa, te he hecho perfecta, oh gloria al Señor, a causa de mi hermosura, que yo puse sobre ti, dice Jehová de los ejércitos, hay alguien que te cubre, que te limpia, que hoy te extiende su mano, hay alguien que pone su manto, sobre ti, hay alguien que te dice, hija mía, yo te amo, te levanto, este es tu tiempo, esta es tu temporada, te haré brillar sobre naciones, levántate con poder, porque yo estoy contigo, y nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar, siempre te voy a sostener, con la diestra de mi justicia, oh aleluya, en el nombre de Jesús, yo oro por esa persona, que en este momento, está recibiendo esta palabra, y yo te invito, que digas conmigo, renuncio, renuncio en el nombre de Jesús, renuncio a todo pensamiento, de suicidio, renuncio a todo rechazo, renuncio a todo orgullo, soberbia, arrogancia, vanidad, egolatría, desobediencia, y rebelión, en el nombre poderoso de Jesús, renuncio a toda envidia, a todo celo, a toda codicia, en el nombre poderoso de Jesús, renuncio a todo miedo, incredulidad, y duda, en el nombre de Jesús, y di conmigo, soy llamada, soy aceptada, soy santificada, por la gracia de Jesús,